Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las greves del sector ganadero. Desde la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas hicieron un llamado a la siguiente administración del gobierno federal para fortalecer a este sector con políticas públicas enfocadas en los pequeños y medianos productores, particularmente en los rubros de desempeño, sostenibilidad y seguridad. En el Consejo Nacional Agropecuario destacaron que la industria agroalimentaria mexicana contribuye al cumplimiento de 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a través de estrategias que impulsan la productividad con un enfoque en la sostenibilidad y el bienestar social. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México habló sobre el comportamiento de la industria cárnica mexicana en relación con el sector turístico nacional y las oportunidades que se deben aprovechar. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de Análisis y Opinión. Con el objetivo de reforzar los trabajos preventivos contra el gusano barrenador del ganado, la Secretaría de Agricultura inició una campaña para concientizar sobre el riesgo que representa esta plaga para la producción pecuaria y la salud pública. De acuerdo con información de la FAO, al menos 20% de la producción animal en todo el mundo se pierde a causa de enfermedades, lo cual amenaza tanto a la seguridad alimentaria como a los medios de sustento de los productores pecuarios. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.